...la variable del muñeco a la dirección de la cámara y si está muy lejos le quito un poquitín de volumen y si está muy cerca le pongo más volumen Eso por desgracia es Coder, nivel Dios, de sonido Resultado de puta mierda Algún taco se me va a escapar y otros voy a decir, eh Resultado de mierda Y lo que tampoco vale es que te venga alguien que te dice Mira, yo grabo para estudios, que guay, hago mi música, joder Me he venido aquí, me he traído la grabadora, la H8 y he empezado a grabar aquí pasos de la gente Toma, aquí tienes las librerías y te pasen 15 gigas de pasos Entonces, ahí hay un conflicto muy grande entre una cosa y otra Y lo que yo hago es hablar con el Coder de decirle, ¿dónde van los pasos de tu persona? Aquí Y utilizo un software intermedio No es ni de composición musical ni de código Se llama F-Mod, hay varios de ellos Y lo que hace es meter una capa más Eso está hecho todo en Unity o en Real Engine que son básicamente los engines que se utilizan para videojuegos Hay otros, pero a nivel de PS4 y niveles así Unity lo que más se utiliza Entonces, las herramientas que da Unity son de Coder Para un juego que quieres que suene mejor no te van a resolver No tienes un mezclador en condiciones No tienes unos objetos en condiciones No puedes poner capas Tienes un montón de carencias Entonces, F-Mod te permite crear distintas capas Y crear distintas capas Significa que tu música se va a poder ejecutar según lo que está pasando en el juego Vas a poder tener un primer loop de cuando tu muñeco está explorando Un segundo loop de cuando a tu muñeco lo van a atacar Un tercer loop de cuando huye Un cuarto loop de cuando lucha Lucha 1, 2, 3 Lucha va mal Lucha va fatal Y muerte Y el F-Mod te va a permitir No solamente tener todas esas secuencias Sino mezclarlas convenientemente Porque los que habéis compuesto Ya se os empiezan a abrir los ojos Y dices Joder, este tío me está diciendo que yo voy a tener mi percusión Aquí la línea entera de percusión De las cuales voy a tener tres variaciones Y en vez de tener que hacer loops Bloques que no toco Puedo ir en cada pista Cambiando la pista de percusión La pista de bajo La pista de efectos La pista de strings La pista de instrumentación de guitarra Entonces me lo está mezclando en tiempo real Con la ventaja De que si el jugador se va al baño Se queda dando vueltas El loop no sube De repente va para adelante Le atacan Entra en el siguiente estado Vuelve para atrás Está en posición de defensa Vuelve Y no depende de cuánto tiempo esté Porque el primer reto que tenemos Es que antes los primeros juegos eran Sincronización segundo por segundo Tú empezabas el juego Y sabías que en el segundo 5 Si mirabas un boss por la derecha En el segundo 6 Una no sé qué Entonces tú lo componías Como si fuera un vídeo Pero ahora son 100% interactivos Dependen de la experiencia del jugador Entonces Lo que yo suelo hacer en casa Es como Como el 100% Compongo de noche Pero en mi caso es de noche Porque la mayoría de las veces Es con el monitor apagado Y el A mí lo que Yo tengo unos mentores Que me van enseñando cosas Que son profesionales O sea que hacen juegos Bueno Tienen juegos muy Triple 6 Y vas a sus charlas Les vas siguiendo Etcétera Y una de las cosas Que me dijo uno Que me pareció espectacular Es que Tú tienes que tener El 100% De la experiencia del juego Sin el visual Si tú estás oyendo un juego Y no sabes lo que está pasando Esa música es una mierda Porque No va tanto en el plano Que tú Lo visual Es muy rápido Hay una desconexión Y lo percibes Pero la música Está en lo que no percibes Y te va a crear Una experiencia del juego Que la gente dirá ¿Qué emotivo es? Esta era Esta es La introducción Que les iba a hacer a esta gente Lo que es la historia del sonido De lo que hemos estado hablando Lo que es el audio Que son los efectos El foley Los efectos El foley Viene del cine Pero se llama igual en videojuegos Son Los efectos de pasos del sonido Cómo hacerlos Porque aquí tenemos Dos acercamientos Exactamente igual Que cuando vas a componer ¿Qué hago? Grabo mi bajo O me cojo Un VST externo Y grabo mi bajo Pues depende Depende Si Igual una guitarra Si sabes tocar más o menos bien Y tienes una distorsión bonita Obviamente Grábatela Pero Igual una batería Pues te merece la pena Tener un plugin espectacular Depende No hay bueno o malo Lo que sí que es claro Es que En En producción de videojuegos El grabar Tus sonidos Es un esfuerzo Que Difícilmente está justificado Por el dinero Que te puedan llegar a pagar En las producciones de aquí Estamos hablando de videojuegos ya A nivel profesional En los que tienen Tienen un Tienen un presupuesto para sonido Tú sabes que vas a estar trabajando Dos o tres meses Que te vas a ganar un dinero Y entonces Grabas Porque si no Solamente está justificado Para efectos muy puntuales Y porque te gusta La música Sobre todo quería dejarles Claros El tema De lo que hemos hablado Que la música Tiene que ser adaptativa Y que El conjunto que hay El jugador No es los efectos Y la música Es efectos y música Y como cuando tú Haces una pista No empiezas a componer Y quitas la batería Y compones Y mezclas sin batería Y luego metes la batería Que es lo mismo El juego se mezcla Desde la consola de juego Y viendo cómo funciona Por eso cuando Yo mezclo un juego Y está ya prácticamente terminado En 5.1 Para que vengan Y en casa Con un equipo de 5.1 Y tienen los disparos Y calculas las distancias A las que suenan Las distancias a las que no suenan Calculas las frecuencias En las que no te van a Miras Como si fuera una canción Como si fuera un vídeo idéntico Y le pones un detalle De dos días Trabajando ese detalle Y te viene Antes de sacar el juego El productor Y dice Ah, sí, no Quedaba por mezclar Ya lo he mezclado yo Y digo Si estaba todo mezclado No, no Ya lo he mezclado Y ves que simplemente Ha cortado Lo ha puesto todo en 2D Se ha cepillado Todas las distancias Y está mezclado todo En el mismo plano Y dice Ahora suena de De puta madre Y digo Vale Son cosas que pasan Y más cosas La implementación Esos eran los cuatro puntos En los que quería incidir Efectos Creación de música Y software de implementación A partir de ahí Ellos tenían un juego Que hacer Y yo les he puesto Algunas referencias Para empezar A ver Cómo tiene que pensar Un diseñador sonoro En un juego Voy a poner en YouTube Porque ¿Conocéis estos juegos? Yornay Yornay ¿Conocéis? Alumet Es un juego Para Playstation Para gafas virtuales Entonces es una experiencia No es realmente un juego El Rhyme Vale Orion Bueno Orion de Blind Forest Fogos Vector Prime Es el que trabajaba yo Este es con el que ganamos Este es con el que ganamos En la Global Game Jam De Bilbao Y que presentamos El juego ya para Que estamos desarrollando Para Playstation Lo presentamos mañana Y este es con el que gané Madrid Entonces Como tenía ejemplos De lo que he hecho Pues les llevé vídeos Como los que os he puesto A vosotros Así que voy a poner Un vídeo De Rhyme Y vamos a analizarlo Desde el punto de vista Del sonido Normalmente Lo suelo encontrar rápido En YouTube Pero bueno A ver De Rhyme De Rhyme De Rhyme Y luego The Last Day of June Es un juego indie Italiano ¿Por qué? Porque en Rhyme Si lo habéis jugado ¿Alguien ha jugado a Rhyme? ¿Alguien no ha jugado Porque lo voy a destrozar? Y lo va a querer jugar? Pues entonces Vale Pues entonces No voy a meter spoilers En la primera secuencia La música Da una explicación completa En los dos primeros compases A lo que va a suceder Durante todo el juego Una vez que juegas el juego Y vuelves a ver La primera secuencia Dices Me cago en la leche Porque el tipo de progresión Porque el tipo de progresión que tiene Acompañada por el audio Dices Esto es una explicación perfecta A lo que es el motivo del juego Y es en lo que se basó él Para hacer Toda la música del juego Es una espiral Continua Constantemente Entonces Sigue el movimiento así Por eso utiliza esos violines Que van Te van agasajando Esas olas que te van agasajando Pero tiene la explicación ¿Quién lo ha jugado? ¿Quién lo ha terminado? ¿O sabe cómo ha terminado? Pues no voy a hacer más spoilers Agasaja Agasaja Te va Y tienes este sonido de aquí Cuando ves el juego Que está mezclado Hay que diferenciar algunas cosas Primero Poner sonido No es Encontrar archivos A lo que se ve en pantalla Eso es ser explícito El sonido dibuja más Por lo que no se ve en pantalla Si nosotros vemos la secuencia Y la oímos Me diréis Joder, estoy en la playa ¿Por qué? Se oyen las olas Se ven las gaviotas ¿Cuántas gaviotas? Joder, pues igual son cinco Solamente se ve una en pantalla Y el sonido que se ve en pantalla No corresponde Con la posición de la gaviota Con respecto a la cámara Él está dibujando Lo que quiere dibujar El sonido en este juego Y en el de The Last Day of June Es más espectacular todavía El sonido Dibuja lo que no está Es más importante Por lo que no está Que por lo que está Lo que ves No te preocupa Pero lo que no ves Te puede ayudar A dibujar muchísimo más De The Last Day of June Lo puse Solamente Sin Sin el visual Y le pregunté ¿Qué es esto? Entonces me dijeron Joder, pues es un muelle Y es una persona Que está una con otra Y hay un dientecito Y dije ¿Y qué época del año es? Y me dice Verano Vale, este es el arranque Vamos a volver a oírlo Y me dice Y me dice Y me dice ¡Gracias! No está haciendo foley No es un juego Si fuera un juego, todos los eventos del juego Que disparan sonido, dispararían un sonido y se oirían Se oirían los golpes de las rodillas Se oiría el respirar del niño El ja Las gaviotas se hubieran oído posicionadas Es decir, no se hubieran oído Entonces, él lo que está haciendo es un plano secuencia Sobre un vídeo Pone lo que sabe que tú vas a ver y que te suena bien Pero como él quiere ¿Quiere gaviotas? Te pone tres o cuatro Tú si solamente lo oyes y no miras Dices, ah, pues hay cinco y hay una Las olas, quiere las olas que le interesan a él No las que son reales Entonces, poner música para videojuegos Realmente no es representar una realidad Es dibujar la realidad que tú quieres Los que habéis jugado Yo una vez tuve una discusión con una persona Que me decía que había jugado, que no había jugado Y le dije ¿Cuál es el de? Rime Y el que ha jugado me sabe decir cuál es el grito del niño El que no ha jugado O sea, de Rime tú no sabes si la capa es roja Sí, es roja, pero espera ¿Era la capa o era los zapatos o era el vestido o era no sé qué? Pero, ¡ja! Te hago eso Y se te queda perfectamente Y hago ¡Hija! Ese grito lo tenéis todos y sabes que Ostras, del unreal, del no sé qué, del no sé cuánto Entonces, el sonido se mete en un plano que tú no eres consciente Y es el que crea el sentimiento de Es lo que hace que un juego Muy bien resuelto a nivel gráfico Sea hiper emotivo Os voy a poner la secuencia de The Last Day of You What is up guys and welcome to En algunas se ponen a hablar ellos Y rompen todo ¿Sabías que no todas las aguas minerales son iguales? Hostia, mucho Esto ha entrado en el plano En el plano claramente ¡Ah, pero morrense! Otro pago Es que se necesita ver justo Lo ideal es ver El principio La primera secuencia Cuando arranca No importa No importa Yo creo que hemos perdido ese lío ¿Y un poquito Vale, arranca la cosita. ¿Habéis salido a una rana? Si le expiras le han quitado el audio por copyright. Pues igual le han quitado el audio por copyright. Este es un buen ejemplo. Yo os voy a decir lo que podéis luego buscar, porque yo he tenido una carpeta de todos los archivos ordenados y no lo he traído. Aquí, aparte del sonidito de las olas, que tampoco tienen por qué ser olas, tienes grillos constantemente. Y cuando el muñeco se mueve, el crujir de las maderas, esto no es música para videojuegos, es música para video. Son los planos secuencia de entrada, pero desde ahí ya están empezando a componer la música. Lo que está haciendo esto es, luego es engender el juego, aunque lo utilicen de video. Luego es el motor del juego. Entonces, el foley del muñeco es muy bueno. Está hecho con F-Mod. ¿Qué significa? Que según se va moviendo, está programado para que cuando pisa madera, pisa madera. Y no son dos archivos de sonido, uno y dos. Son varios y atiende a varios parámetros de si es fuerte o no es fuerte, corre o no corre, salta o no salta. Y va a distintas librerías en función de eso. Luego, el grado de realidad que le puede dar es muy, muy, muy alto. El muñeco no habla nunca, en ningún momento. No habla ni en español ni en inglés. Hacen sonidos. Y eso lo que consigue es que te llegue al plano emotivo directamente. Cuando tú te mueves y te metes por dentro de la vegetación, te corta los sonidos de tierra y te metes sonidos de rozar vegetación. Cuando vas al coche, está sonando el coche antes de que llegues. Ya tiene soniditos de un muellecito que hace, las ruedas, etc. Es decir, toda la experiencia que luego sientes en el juego, porque es un juego muy móvil, o sea, no es realista. Y lo sientes que te pega dentro. Viene creada por el sonido. Pero nadie se da cuenta. Tú de repente dices, ay, pues qué bonito es esto, ah, pues qué bien instalado. Y no es la música, es el sonido. Es el sonido. Entonces, es un poco la introducción. Aquí empieza a andar por arena y son distintas arenas. Aquí llega un momento en el que se mete por la hierba, cambia. Cuando sube en la roca, cambia. Y todo eso se hace con FMO. Todo eso lo hace el son de saño. Entonces, lo hace a base de librerías, como si tuvieras que hacer una mezcla de una canción. Igual, igual, que coges siete canciones que te gustan y haces tu mezcla. Y a base de sonidos que consideras que son tan importantes que los quieres grabar tú. Los sonidos del muñeco cuando corre, el pole y del... No es lo mismo de si está huyendo, de si está cansado. Esos mínimos matices y detalles terminan notándose mucho. Vale, avanzamos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, yo aquí tengo una serie de vídeos en los cuales... Bueno, algunos juegos con los que he colaborado, otros con los que... Este es un juego en el que le dice que le ponía la música. El juego está muy chulo. Es de un developer aquí de Cantabria. Lo que ocurre es que es un juego en el que no ha... Ahí solamente se pueden poner todos los efectos de sonido de los disparos de las naves. Y tiene que cuadrar con la música chumba chumba que ha puesto. Entonces, no lo entendió. O sea, me decían, no, pues pásame los sonidos y los meto yo. Y estábamos en lo que estábamos hablando antes. Que yo te puedo pasar el mejor efecto sonido, pero si me has metido un bombo en el mismo, se acabó. Bueno, este es... Bueno, este es el Fogos Vector Prime. Y este es el Unity en la pantalla en la que lo pruebo yo. En la consola. Para que... El juego visualmente es muy bonito. Es muy bonito. El gameplay está bastante bien. Y como os he dicho, la música... Yo estuve a punto de decir que por favor quitaran mi título de los créditos. Entonces, estos son los efectos que puse para la feria... Para la feria de Barcelona. Que no son los que han ido al final. No se llega a finales. Lo tengo muy bajo porque es de... No. Y luego está en la televisión. Igual el player este está... Es que lo ha hecho Ned Barner y ahora se ha ido. ¡Ned! Y que ahora lo que tú lo sabes. Y se ha vuelto a poner otra vez... Ah, que el player no va por... No, no, que el player... Claro, el player es el altavoz. Entonces, vamos con un ejemplo. El Bobo's Vector Prime. Me dicen, tienes que poner los efectos. Bien. Ya había chicos que habían compuesto música. Entonces me pasaron una canción. Y con un músico que había compuesto ya, que compone sin saber de qué va el juego y sin dar nada para que tengas algo sobre lo que montar, ellos tenían una idea de lo que querían ser. Quiero que sea un juego de naves, quiero que sea un juego no sé qué, y te van contando la historia, el lore, y tú vas viendo por qué estilo vas y lo empiezas a hacer a ciegas. Pero a mí me toca implementar eso. Entonces, claro, para una pantalla de 10 minutos puede que necesites 20 minutos de música, más o menos. No significa que sea secuencialmente, pero que tengas loops para dar variación a 20 minutos. Pues si se adelanta el juego, sale con 5 minutos de música en todo el juego. Pueden ser 3 horas. Y con 5 minutos yo tuve que hacer como para estirar eso como para que no mates a alguien, no quites el sonido al de 5 minutos. Porque es que no tiene perdón de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a nivel, si nos centramos en la parte de sonido, ya me dan una música. Y me dan un efecto. Pero yo ahora yo os pregunto, hay que empezar a meter sonidos. ¿Cuál es el primer sonido que hubierais metido en un juego de este tipo, que es de naves? Claro. Es una ambiental, sí. La música, fíjate, la música es muy buena, ¿eh? Vale, vale, vale. Ah, vale. Vale. Ese es un ejemplo, ese es el motor. Es el sonido más complejo de todo el vídeo. Yo estuve de todo el juego. No hay ningún sonido tan complejo. Porque el sonido va variando en función de cómo te vas moviendo tú con el joystick. Y está hecho a varias capas. Y dependiendo si la nave gira para un lado o gira para otro, está hecho. Y está mezclado y cortado para lo que es la escucha normal de una televisión y de unos cascos de PlayStation 4. Entonces, yo igual me tiré pues una semana haciendo ese sonido. Y casi íntegramente ese sonido. Porque el juego empieza en el motor que lo oyes siempre y tiene que ir con la música. No se pueden pegar. Y con los disparos que estás, siempre disparando. Si tú tienes bien esos dos sonidos, lo que es la experiencia del juego la tienes asegurada. Y luego lo que quieres es golpear mucho en el jugador y que las explosiones sean muy espectaculares. Ese sonido al final no es el que fue. Y me lo cortó y puso uno que le salió del chiribí. Entonces yo, la verdad que... No voy a seguir. No voy a seguir, pero me desahogo. No está mezclado para esta escucha. Y de hecho yo creo que esa es la primera versión. Daros cuenta que no varía. La nave se está moviendo y el sonido suena de fondo a su bola. Es por poner algo. Solamente responde a que cuando hay movimiento suena. Pero esto no. Luego lo veréis más evolucionado. Vale, pues el juego lo empecé... Lo lógico hubiera sido empezar por los disparos. Pero como los disparos me decían quiero que sea un disparo... Lo primero que me dijeron no, quiero que sea un disparo como esto. Y me pasaron un juego de mata-mata de toda la vida que era tan agudo que cuando llevabas tres minutos ya te había golpeado la cabeza y no había nada que hacer. Entonces, los disparos les pasé 20 librerías distintas con juegos que tenía yo de referencia. No les gustaba ninguna. Porque el sonido y la música en general y sobre todo de un juego hasta que no tienes una referencia no tiene sentido. Tú no puedes decidir si un disparo es bueno por sí mismo. Tú no puedes decidir si este color es bonito. Tienes que verlo en el contexto de todo. Entonces, cuando vi que no había manera de avanzar por ahí yo me centré en las explosiones. Entonces, la primera explosión que está puesta todas las librerías de explosiones el 100% tienen una river muy larga. porque tú aquí tiras un petardazo ¡Pam! Los ecos de la pared nos llenan todo. Entonces, esas explosiones suenan completamente antinaturales en el espacio. Porque tú no esperas eso. Tú esperas un sonido que no rebote tanto. Entonces, de todas las librerías que tengo y tengo muchas no me valía ninguna. Ahí digo, ¿qué coño hago? Porque tendré que grabar yo algo. Pero es que si grabo le voy a encontrar ese rever. Y empecé haciendo como si fuera una explosión subacuática. Porque corta toda la rever. Todo ese plano de frecuencias lo corto y suena muy. Y cuando la pones la primera vez dices es lo que espero. No sé por qué es lo que se te hace ¡Ah! Me cuadra. No tiene que chirriar. Si no chirría ya está bien hecho. Entonces, el primer sonido que quería probar eran las explosiones. Como está calculado está todo hecho con FMOZ aquí veis las consolas la consola de FMOZ que marca el rendimiento y todo son sonidos en 3D dependiendo de la distancia y de los efectos que le aplique yo van a sonar de una manera u otra. Por lo tanto hay que testearla muchísimo. Esto no se mezcla se prueba. Yo el juego este me lo he pasado más veces que ninguno de los testers porque ponía las naves a esta distancia sí sacaba en modo edición y digo bueno, un poquitín más lejos más cerca y es súper importante que el primero el sonido le tiene que dar información al jugador de lo que está sucediendo si yo le pego a una nave tengo que saberlo no me vale con que haya sonado un disparo tiene que sonar una explosión tiene que sonar a un AI tiene que sonar un golpe de metralla algo porque el jugador muchísimas este juego se lo pasamos a gente que eran jugadores muy pros y uno me hizo un comentario que me quedé flipado en Barcelona y le digo oye, ¿qué te ha parecido? está muy bien esto cuando lo hagáis y tal me ha gustado el sonido digo, hombre pues bien porque lo he puesto yo me dice lo que más me ha gustado es los sonidos de los impactos en los bosses que no ves o sea, él ya sabe si le está dando y entonces igual está disparando algo que está fuera de pantalla y le da igual porque él ya identifica ese sonido yo había puesto tiene unas magias el juego y cuando recarga la magia yo le daba al jugador una versión más pequeña del sonido que suena durante la magia para que él sepa que está cargada sin tener que mirar y el tío este me lo dijo me dice cuando recargas las magias has puesto el sonido para que yo sepa que ya la tengo recargada no tengo por qué mirar y vamos y eso la única persona que la había mirado que la había pensado era yo y este tío me hizo un análisis del sonido como si fuera un productor entonces de estos vídeos son las primeras pruebas y por algún sitio hay que empezar las explosiones fueron lo que hablaba antes el sonido no es tanto lo que suena sino lo que no o sea no es lo que se ve sino lo que no se ve aquí es una parte industrial y yo le metí un sonido de drones porque bueno realmente es súper inconexo no tiene mucho sentido porque son unos drones como trabajando y tal pero tú lo ves coherente llegas a esta zona y suena algo distinto el reto mío el reto mío era que cada menos de 30 segundos el jugador tuviera algo distinto un estímulo distinto las balizas suenan las zonas suenan o sea tú te pones a jugar en lo que en lo que yo presenté las balizas estas bueno esta es la primera versión del motor esta mejorada suenan no las oís todo porque el jugador recibe ese estímulo y coño cuando los lásers de las puertas suenan los letreros suenan cuando me acerco a las naves esa era la prueba de explosión subacuática cuando activo todo esto todo tiene que sonar obviamente todos los carteles que van apareciendo en pantalla tienen soniditos entonces esto hay una persona que lo ha pensado más allá de decir le doy y sona un sonido más ejemplos voy a poner alguno en el que se vea el FMOD cómo funciona esta es la parte en la que el juego ya está hecho este es el FMOD pero es la ventana de rendimiento porque tú cuando ejecutas como está tirando tantos objetos en 3D el rendimiento del juego baja una barbaridad entonces en la etapa final del juego tú lo que haces es todo lo que has generado por código lo pasas a archivo vamos a decir y entonces el rendimiento sube un montón yo al principio no me corto nada si hay llega a haber hasta 200 disparos en pantalla y hago que suenen los 200 eso tira un pico de CPU espectacular entonces el coder al final te coge y te dice mira tú tienes un 10% de rendimiento para la música no te puedes pasar de ahí y con eso lo que se hace es FMOD es muy potente porque te permite poner el número de distancias que van a sonar de disparos y luego cómo elegir la que va a sonar y la que no va a sonar si yo le digo que suenen los disparos que están más cerca voy a tener solamente 5 con solo 5 disparos además son disparos que tienen sonido que hacen lo que pasan cerca suena con solo 5 tienes la misma sensación sonora que con los 500 pero la CPU es pasa de un 20% a un 100 entonces esto es este tipo de cosas ya no es conseguir un sonido bonito de disparo sino poder implementarlo en el juego y que le aportes al coder y que le aportes al artista ese es un poco el hilo central de la charla que quería dar que vierais esto entonces esta es la parte de rendimiento son todos los canales que voy ejecutando en el suelo en el juego de los distintos sonidos se pueden ir viendo se pueden ir viendo por la CPU fijaros los picos que tiene porque yo he grabado la partida y estoy viendo que es lo que ha pasado y estoy viendo donde he disparado la CPU y porque cuantas instancias tengo igual tengo un efecto que le he metido un efecto de reverb que consume excesivamente y no se nota entonces esto es optimización de lo que es el videojuego es lo mismo que pasa en las categorías esceners cuando no vale con hacer una canción bonita sino que tienes que dejar el módulo en 2 megas y entonces todos los archivos que habías puesto que eran flipantes y que te ocupa 150 megas que si la vas a presentar a MP3 te da igual pero en Demostent tienes que optimizar eso entonces este es el módulo final de Reason en el que se está viendo la música completa del juego la memoria que consume es de Risa es muy poca la CTU y voy a ponerlo voy a adelantar el video la sesión entera y aquí son los puntos de pantalla en los que yo voy viendo que se me dispara la CPU por algo me voy a la partida voy a ese punto y veo que es lo que pasa no solo eso sino que también me abre todos los canales esto ya es el estudio canal por canal línea por línea como si dijéramos mezclador por mezclador y luego puedo ir ¿no veis? ahí estaba empezando a mirar el sonido del motor cuánto me consumía las balizas aquí veo que tengo un pico lo estoy buscando porque yo ya tenía limitado que no podía tenía un 10% de CPU para mí no tenía más ahí va a entrar este sonido que es un láser y en este caso este sonido está generado por un jugador yo no sé cuándo va a entrar no sé cuándo va a disparar pero lo que sí que sé es que desde otra consola yo voy a hacer mezclas en función de lo que me voy a encontrar si le voy a disparar al enemigo número uno que me tira unos lásers horriblemente agudos yo lo voy a mezclar con lo que puede hacer el jugador que es tirar unas bombas que son también agudas entonces lo voy a mezclar y para esa escena voy a hacer una configuración específica del pixel por lo tanto todos los conceptos que tenéis de música de mezclar etcétera son igualmente válidos pero esto pasa a ser en tiempo real y se prueba con los cascos y ejecutando una vez otra vez el juego el juego y dejándolo fino vale más cosas esto sería la pantalla de rendimiento vamos a ver en alguna pantalla más de juego esto es esto va a ser solo los efectos me parece mira desde el principio que a ver si no trae es la música que tienen ellos de entrada la música es muy bonita sí que sí y esta es una versión yo creo que ya bastante terminada de nuevo el motor aquí no está mezclado para esos altavoces no está mezclado no es una versión terminada porque lo que os he comentado el motor suena dependiendo de cómo te muevas va cambiando completamente el sonido no está el dash y una de las cosas que yo considero un error de concepto pero que como al final eres un instrumento dentro de un juego y de una organización y de una dirección y a mí se me dicen que haga una mierda pues haré la mejor mierda del mundo pero a nivel de sound design yo lo que envío a la gente para que vean no son realmente estos vídeos son los vídeos en los que cuando este proyectil impacta suena un golpecito de armadura para que tú sepas que le has dado no me vale tú ya sabes que has disparado si te quito el sonido del láser y te pongo un un jumbido ya te vale pero lo que voy buscando es que todo lo que aparezca en el foot cuando se te carga una magia cuando tienes el dash cargado cuando estás en una zona de peligro cuando que tenga una información auditiva al jugador vamos a avanzar un poco más en el juego porque ahí está con la música vale esta es aquí va a llegar la primera emboscada hay jugadores que se pierden se desorientan en el mapa no saben a dónde tienen que ir y otros que van derechos entonces te intenta dejar un solo camino pero tú no sabes si va a tardar dos minutos o cinco minutos y lo que quieres y lo que haces desde la parte de música es que cuando entre aquí y vaya a venir una emboscada de siete naves que sabes que viene batalla pase la música de emboscada pues luego pongo ahí está medio perdido así que la dirección va bien entonces eso que habéis visto que es una batalla yo en el código sé reproducir exactamente ese punto de batalla y voy a mezclar exactamente ese punto de batalla por lo tanto cuando haya terminado de mezclar batalla 1 batalla 2 batalla 3 batalla 4 y tenga mis 20 batallas no me puedes decir te he cambiado el láser 1 porque está hecho este suena más bonito es que no se trata de que suene un láser más bonito se trata de que todo el conjunto suene bien vale vamos a ver más cosas de cómo va el esmod de este juego yo creo que tengo a ver si este es en ejecución no estos de nuevo son las pantallas de son las pantallas de análisis ahí se van viendo todas las pistas la CPU cómo se dispara incluso está la representación en 3D de dónde están los elementos el software es muy potente y esta es la parte del profil ahí están apareciendo los distintos instrumentos yo voy mirando que la CPU no me suba mucho y en caso de que el rendimiento sea bueno sigo para adelante he subido desde abajo hasta arriba se ve toda la ristra de sonidos que hay en el juego este no este es el total entonces ahora voy buscando algún sonido en el que tiene picos entonces en este miro de cuánto es el pico y digo joder el láser el láser naranja es una mierda que no vale para nada no te quita energía ni nada y sin embargo se me dispara la CPU lo cojo lo apunto y lo bajo para que quede bien y cuando voy hasta arriba veis que parece tontería en un juego de estos puede haber tranquilamente en una pantalla 200 250 sonidos yo tenía 1500 hechos en el juego y me los cortaron nadie sabe por qué a 250 o sea entonces este es el trabajo del sound designer un trabajo que nadie va a saber apreciar salvo que te digan el juego está chulo y no sepas exactamente por qué porque te transmite la sensación que tú estás buscando vamos más ejemplos pensaba que había traído uno en el que se ve lo que os más va a interesar que es la parte de composición y no lo veo un segundo aquí he clicado aleatoriamente tres sitios y en los tres estaba asomando el láser o sea una cosa que hice es a partir de que llevas cinco segundos disparando el láser el sonido te lo voy apagando porque es que si no te va a romper la cabeza o sea no tiene sentido que estés ahí eso también me lo quitaron bueno es que de todos modos yo me quejo y me desahogo me quejo y me desahogo pero es algo que pasa mucho la razón la razón técnica de por qué me la quitaron es porque todo esto está desarrollado en unity para pc se tiene que portar a ps4 y cuando se porta a ps4 fmod lo exporta perfectamente sin ningún problema pero necesitas el plugin correcto yo lo tengo en casa porque es el que utilizo entonces utilizas el fmod y te hace una build para ps4 no te da ningún problema pero ellos lo intentaron hacer por su cuenta se tiraron dos meses que desde sony les decían que el juego craseaba porque el plugin no era el correcto y empezaron a tocar el sonido entonces como empezaron a tocar el sonido lo descojonaron tanto que cuando me explicaron a mi lo que pasaba digo y con qué estás haciendo esto ya tienes el plugin para ps4 ah pues si pues no y cuando lo pusieron como las líneas de producción de pc y la de ps4 se habían separado tanto les era imposible volver a meter lo que había hecho yo y yo dije mira yo me quedo con los vídeos ya enseño a la gente lo que he hecho y saca el juego como te salga las pelotas pero o sea que no es que todo esto que os digo no es por joderme a mi es porque un juego es muy complejo y hay muchas decisiones que al final hay muchos modelados que hay que quitar hay muchas cosas chulas que no pueden entrar todas estas cosas fue por un error de producción vamos a decir pero por una cuestión de rendimiento igual se tendría que haber reducido al 100% porque si la ps4 tiene bastante potencia pero no es un pc igual no tienes tanta potencia para tirar la música y os voy a poner un par de vídeos de otras cosillas porque pensaba que había traído aquí el TFMod y si no igual os lo explico con unos spinsos yo creo que es interesante que tengáis una visión de como va el programa más que nada porque es el programa que marca en esta charla veis que no he hablado de ninguna cuestión técnica yo no digo me da igual si es con Ableton con FL con Fruity Loops o sea como esté compuesta la música me da igual lo único que me preocupa es que va a tener que enterarse con los efectos como componer los efectos o si los sacas de librerías sacar efectos de librerías no es pecado o sea el 100% el 120% de los juegos triple S también tienen efectos de librerías o sea es como decir joder que he escrito un libro pero he utilizado las letras que ya estaban inventadas pues para eso están inventadas o sea otra cosa es que eso es como partir de unos colores base y luego tú quieres tu propia paleta de colores a ver cómo tratas eso si necesitas más capas normalmente en el trabajo del sound designer siempre se funciona a base de capas tú coges un sonido por ejemplo el sonido que hemos visto de la explosión de la nave el primero es una explosión normal en el que se le corta toda la parte de agudos se le quita toda la parte de rever y se mezcla con distintas explosiones si tú te vas a agudos medios o bajos y vas cogiendo lo que te interesa puedes mantener el carácter de un sonido en uno distinto a mí un profesor muy bueno me dijo que copiar de uno era plagiar y copiar de dos era investigar entonces aquí es un poco lo mismo tú a base de los sonidos que te vas encontrando vas consiguiendo lo que tú quieres no es tan importante si lo has grabado si lo grabas y tienes lo que quieres en la primera perfecto pero cuando grabes sonidos te darás cuenta de lo difícil que es conseguir buenas muestras y ahí es cuando empieza el pole y vas a la frutería y te compras un melón y le empiezas a dar hachazos y te das cuenta que eso no suena como si fuera una cabeza y el apio lo rompes y luego lees que hay que congelarlo y lo congelas y luego lees que joder te das sin las ramas e intentas y te das cuenta que no es tan fácil conseguir sonidos particulares y que tirar de librerías de buenas librerías es súper importante porque a fin de cuentas de lo que se trata es de conseguir un resultado bueno este es el F-Mod ¿cómo funciona este programa? esto es lo que lo que más se parece a lo que trabajáis vosotros en este programa no se hace música sino que se cogen loops en walk loops en walk de otros programas y se va mezclando ¿qué es lo que pasa? que yo cuando hablé con los músicos de este y de los otros proyectos en los que he estado un músico que no ha compuesto para videojuegos él piensa que va a ir una música y que es como hacer un vídeo que va la música y se acabó ah pues ponla de fondo no, no la música tiene que estar repartida en secuencias y luego yo desde el F-Mod que empieza a parecerse más a código que a música iré decidiendo según las rutinas que le vaya poniendo y los parámetros cómo pasa de una a otra de qué manera me hace los faders de qué manera le aplico efectos y entonces este programa se utiliza tanto para montar la música compuesta normal como para montar todos los efectos porque yo aquí si le doy paso a esta parte de aquí que de repente se me ha cargado de una percusión muy fuerte puede que me interese quitar todos los efectos que se mezclar es una mezcla todos los efectos de sonido que vayan a pegar con esto entonces ¿qué es lo que pasa? que por eso por eso tenía sentido que yo estuviera seleccionado con los músicos que habían estado en Playstation porque este trabajo no es de músico y tampoco es de coder es de alguien que se dedica a mirar y a pensar simplemente a darle vueltas a la cabeza apagando el monitor y pensar como os he dicho yo de pensar más cosas que tiene este programa tiene tutoriales muy buenos como prácticamente casi todo en internet se puede saber en internet se puede saber de todo lo que ocurre es que sí que hay una cosa hay una cosa con el F-Mod que es un programa muy profesional la gente en casa no se lo descarga para hacer tonterías pues igual para aprenderlo pero necesitas tener un videojuego de verdad aunque sea uno de móvil da igual entonces la mayoría de la gente que lo utiliza es en un entorno o aficionado alto o con un proyecto majo o profesional y esos no hacen canales en Youtube para tener 5.000 seguidores o 7.000 seguidores alguno sí que da charlas técnicas muchos las cobran otros dan clases pero la información que se tiene es tú vas teniendo lo base que lo base está en el manual no nos equivoquemos y luego en base a tu experiencia vas aprendiendo que por otra parte es la manera lógica y correcta de aprender entonces esto es por ejemplo esto es un efecto de sonido aquí lo que tenemos es la curva esta la curva lo que me está diciendo es cómo se va a comportar el efecto con respecto a la dirección o sea con respecto a la distancia en la que está la fuente de sonido a donde ponga yo el micro en Unity o sea normalmente lo pones en la cámara pero no tiene por qué estar en la cámara de hecho en el juego el micrófono donde se oye el sonido no es en la cámara es en la nave aunque tú lo estás viendo desde atrás tú no necesitas oír los sonidos que oyes como observador sino los que oiría la nave que está si la nave se choca con las rocas quieres oír esos sonidos no si tú te chocas con las rocas porque encima no tienes gente si tú tienes una explosión detrás necesitas oírla si está detrás de la nave no si está detrás tuyo entonces esta es la pantalla con la que se hace prácticamente toda la parte de sonidos cualquiera que veáis que utilice este programa empezará a apilar capas seguro si yo apilo aquí cinco capas y consigo un sonido súper bonito la CPU se me ha disparado entonces cuando voy a generar ya el final la librería final del juego que es lo que hago las junto todas en una única capa y a correr a no ser que tenga algún efecto que corra distinto por las capas o que le piba cosas muy puntuales ¿conocíais el ECMOZ? sabían existía más bien eso vale yo lo que he hecho me queda alguna cosa más por decir de la charla y bueno mira este no tiene música pero es en el que estamos trabajando es el que queremos presentar mañana entonces vamos a hacer esto es como está de desarrollo o sea que cuando lo veáis mañana no tiene música no tiene las bolas cuando esta pantalla es la que mañana la queremos presentar y se puede enseñar porque ahora está que no que no se puede sí que tengo alguna que se podría enseñar y y y para terminar bueno os voy a dar mi opinión de un poco de todo o lo que he hecho yo en los últimos año y medio dos años y medio de todo esto de música para videojuegos ¿qué es lo que he hecho? ir a todos los foros en los que se estaba haciendo cualquier videojuego y todos es empecé en los de español fui a los de inglés y luego me fui a los de ruso con el traductor en inglés que creo que me entendían y cualquier juego que se hacía de móvil oye te pongo la música ah es que no sé qué me daba igual o sea por empezar a ver un poco cómo era el tono ni utilizaba FMOD ni nada porque un juego de móvil igual igual en un mes lo ha pispado el tío o igual lo hace como churro sí en dos entonces tú puedes empezar a practicar a meter sonidos tienes ya tu historia me enganché a un programa que se llama Power Up Audio es un programa está en Twitch y ¿qué es lo que hacen? es de toda esta gente de los videojuegos están en Canadá ahí me dijo un tío que en Canadá es imposible juntarte o sea en Toronto en Montreal y así tienen todos los triple A EA y así tú vas por la calle y es imposible encontrarte con dos tíos que no estén relacionados directamente con los videojuegos o o programa o música o trabaja limpiando para estudios o sea ahí es una pasada entonces estos son profesionales que hacen un programa solamente de audio la gente les manda su audio reel que es tu presentación de un minuto de lo que haces de Sound Design y ellos te lo critican pero claro te critican el audio solamente el audio y hasta ahora es como bueno pues si suena pues ya está terminado ya ya esto entonces yo me enganché de ese programa empecé a conocer un poco gente luego me metí en todos los proyectos que pude sobre todo de móviles y de esto y luego ya engancharte en proyectos más complejos y más interesantes es muy difícil y muy complicado son proyectos muy amateurs de cada 200 que empiezan terminan dos y yo publicados tengo dos juegos en PS4 uno en PS4 en Steam un par de ellos en móviles unos cuantos pero por cada juego igual he empezado en 17 proyectos y todos con ganas de esto y estamos hablando de dos años solo o sea estuve un tiempo en paro y entonces tenía tiempo para para bombardear a todo pichichico entonces ¿qué es lo que quiero decir? que es un sector en el que hay mucha demanda de alguien que sepa hacer o que pueda hacer lo que os he dicho pero que es muy difícil llegar a los proyectos que os están esperando o que nos están esperando como agua de mayo es muy complejo es un sector en el que no sé lo que conoceréis del mercado indie y todo eso pero no hay dinero en España no hay nada y sin embargo y sin embargo fuera vives de ello ahora mismo es que un especial grupo de universidades FG nos juntamos pues los que hacen música ahora empezó Sound Design porque me recomendaron tú eres músico si aparte de ser músico haces luego Sound Design ya tenéis muchísimas las ventanas abiertas si se juntamos ya que si los del MIT hacen toda la programación luego los de Northeastern hacen los guiones y luego tú vas y vas a poner la música pero vamos que luego ¿a qué? no he encontrado nada es yo hago parecido a lo que haces tú pero cuando mando currículums fuera o contacto con gente fuera tengo que dar muchas explicaciones de por qué compongo música hago Sound Design e implemento porque no se lo creen y aquí si les digo que hago alguna de las tres me dicen y eso para qué coño me vale entonces la diferencia es que aquí contactas con un proyecto y sabes seguro que no hay dinero sabes 100% seguro que no hay dinero van a ser 5, 7, 10 personas si son 10 personas y tienen una de sonido es mucha suerte y con la gente que contactas fuera pues igual son 4 amigos pero es que van a tener dinero van a tener dinero para tener un 5 o un 10% de música y quieren a alguien que se lo tome en serio para vivir de ello o sea para vivir de ello entonces la diferencia es esa yo he ido a varias jams que se conoce mogollón de gente practicas mogollón bueno ya lo decía antes pero las jams son una pasada y ahora en el mundo de sonido y videojuegos estoy bastante metido a nivel amateur porque me encanta yo son los consejos dentro de que dentro de que alguien quiera llegar a donde estoy yo a hacer así y hacer mucho más y sí que es cierto que muchos de los trabajos que he hecho aquí si los hubiera hecho fuera hubiera ganado bastante dinero pero eso tampoco me preocupa entonces el tema del ECMOD es tener un proyecto en el que aplicarlo y aprender a manejarlo y luego el resultado es infinitamente mejor y desmarcarte un poco cuando yo hablé con la gente de Sony me dijeron solamente teníamos 10 personas que tenían un perfil como el tuyo que 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 fueran más técnico de sonido y más más técnico realmente y el ECMOD no es código hay que saber poco código muy poco código tampoco que lo he aprendido yo entonces yo ahí es donde veo es donde veo una posibilidad muy grande porque luego sales fuera y y nada te van a tener bueno y en un estudio grande para mí ya 25 personas para mí ya es muy grande pero vamos pero hay por ahí proyectos de 25 personas la inmensa mayoría y que manejan presupuesto y quieren y de sonido tienen dos o tres tíos entonces es un poco de mi experiencia y el objetivo de la charla que vierais lo que es el acercamiento al sonido a la música a cómo se implementa y que oye pues si estáis interesados o lo que fuera pues que estuviera más en contacto porque somos cuatro cuatro amigos ¿alguna pregunta o alguna cosa que ha hablado mucho? ¿tú cuando trabajas con un estudio yo sé que te pasa ¿qué pasa del proyecto de Unity por todo? ¿se supone Unity que pasa del proyecto y tú haces poniendo un plazo de la charla que no se oye? ¿qué pasa del proyecto? ¡Ato, guapo! ¡que no se oye! sí eh tienes el de un juego para móvil que ya está el juego hecho y le dices oye te pongo la música pásame la canción se la pasas y te lo publico y estás encantado el que está desarrollando y que no sabe ni por dónde van los tiros y y que te dice pásame la canción y le dices ya pero es que te la quiero implementar pero no sé qué tienes contos y no te pasa nada porque no tiene capacidad porque son dos amigos están haciendo un juego no sabe ni qué me está diciendo este tío no quiere volverse loco y que como está desarrollando el juego tú le dices pásame eh gameplay de lo que tienes y yo sobre eso te hago una música entonces es el segundo nivel ya vas muy bien ya empiezas a cortar más luego está el siguiente en el que de repente hablas con una persona y es un videojuego que ya no son dos que igual son cinco aunque luego no se acabe entonces ya tienen roles ya etcétera etcétera y por lo que fuera yo intento preguntar digo oye bueno y esto quién va a meter la música no pues el poder soy yo ostras y no lo puede meter así o así o así y tiene suerte y el te dice ah bueno pues ya voy a mirarlo tú ya meto yo lo dejo porque lo va a querer hacer todo él todo él y entonces él se lee cuatro tutoriales hace cuatro cosas y de repente pues te dice que hagas algo en ese mozo lo que sea y estás encantado luego tienes el siguiente que está muy muy bien es en el que ya vas de arriba abajo y le mandas directamente directamente una demo de cómo implementas y lo que le estás diciendo es déjame que yo sé no tienes ni puta idea pero tú es lo que tú dices déjame que yo me meto y sé entonces ahí eso es lo mejor porque tú vas a ser parte del equipo si es un juego tiene una propiedad intelectual tú firmas el aparato de que obviamente es el equipo estás encantado pero ahí tu compañero es el producer del juego que te va a decir lo que quiere y el color y entonces ¿cómo se suele hacer esto? la ventaja que tenemos es que siempre es 100% deslocalizado y en ningún juego solamente en un juego físicamente he estado y ha sido de los peores o sea tú necesitas tener una reunión con la gente poder hablar por Discord hablar por resto tener una reunión para que te expliquen y que guay ser constante mandarles cosas pero todo esto va cuando ya has firmado y ya se pían de ti te pasan una build del juego normalmente pues no tiene por qué ser la última o le quitan texturas porque no se pían que igual ya a lo mejor lo que haces con ello bien me parece bien pero yo les cojo y les firmo el cacharro de 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 confidencialidad sin ningún problema además es lo primero que les digo oye dame que te lo firmo y tal y claro cuando ya ven que llevas tres o cuatro o cinco juegos o que has hecho cosas que han estado cerca de ser profesionales o bueno que juegos que se han vendido y que han dado dinero a otros o lo que fuera ya es otra cosa aunque yo soy la misma persona que hace dos años y medio pero pero ya es otra cosa entonces ahí con que hagas uno ya es la gloria porque una vez que que has visto el coder como mete como no mete donde entra como metes el sonido en el siguiente ya vas de arriba a abajo ya le puedes explicar al coder como hacer eso y con que te den chance a pásame una escena y te pongo el sonido y tú trabajas sobre una escena no tienes que tener el juego y entonces es la gloria y luego ya la última es en la que eres cuore del equipo que no suele pasar nunca en música es súper difícil que una persona de música sea parte del en mi caso porque hago más labores pero el músico suele estar siempre fuera del equipo fuera del juego lo normal y lo mejor a tres meses que te llamen al final o la primera semana para poner algo de sonido y que veas por donde van los tiros y que te pasan vídeos y luego cuando hay que entrar a cortar es al final porque vas a tener los visuales que son la sensación del juego y a ellos les viene muy bien tener yo como productor viene muy bien que el juego vaya teniendo sonido porque es un pequeño subidón estas ahí el que se ha puesto el nuestro con las bolas están horribles suenan fatal y llevan así tres meses seis meses entonces ahora cuando le meta cuando le meta la musiquilla pues garantizas un pequeño hype y el equipo se viene arriba entonces la respuesta a la pregunta que me has hecho era compleja no, no o sea sí, sí, sí sí, sí, sí sí, sí, sí sí, sí, sí sí, 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 sí sí, 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 sí Este es el juego que presentamos, mañana queremos tener una... Para vosotros, jugadores. Yo ahora mismo me voy a terminarlo con el resto del equipo, pero sí que es cierto que el juego lleva 6 meses sin sonido, aguantará un poco más sin sonido y luego ya empieza a ser muy importante completarlo con cómo van a ser los soniditos, cómo va a ser todo. Y eso es todo. ¿Alguna cosa más? No sé si es lo que esperabais, si os habéis aburrido o algo así. Si queréis contactar conmigo, yo soy Aki. Bueno, no sé si Aki y en YouTube, Aki Bilbao y lo que fuera para cualquier cosa de la party o a través de Nerv Barner o la zona de Sten, pues estamos en contacto. Vale. Venga.